Llevan creciendo bien saludables los pollitos Yo se quien era mamá y papá Va a salir un trinquete de gallo Ay 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 Un blanquito salió Puede salir como medio pinteado o blanco No se, o blanco con pinta Que me salió uno el otro año blanco y se me murió Aquí tenemos dos Que parece el macho este A mi este es una hembra Ya la he dejado ahí Creo yo que es una hembra Pero si parece el macho Este es el macho Con unos pollas Un negro sapien Yo lo vendí Y aquí tenemos tres Tres trinquetes Tres 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 Cuidado si pesca Tres 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 va a echar rabo ya por ese. Entonces, ¿cuál es que es acá? Ese hay que sacar del grupo, porque ese es el que está haciendo el toyo. Si usted da cuenta a los otros, nada. Nada, ni tampoco en el pico. Esta parece hembra, déjame tirarle a este lado. Y ahí tenemos otro grupo más, pero yo creo que todas esas son hembra. Ah, si se atreve, salió un macho. Parece macho ese. Y eso, esa hembra. Yo para divertirme un rato, porque yo no jodo mucho con eso, yo dejo que ellos crezcan, y se identifiquen ellos. A ellos les gusta ir, comer. Comer. Mi gente, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video y suscribirse. Ya ustedes saben. Estos son los de 2024. Para compartir con los amigos. Amigos. No amigos ocultos.